Me cuesta tanto olvidarte, no sé qué hacer, el mundo sigue adelante Y tú también, las noches son un infierno, lejos de ti los días se hacen eternos Ya te perdí, te perdí, son cinco letras que no se borran, es un silencio que me destroza Se cae el filo, la luna llora, si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte